Música Hace ya un tiempo atrás instalé en mi teléfono una de las aplicaciones que en ese tiempo estaba probando No sabía que era una de las grandes vintage que hemos revisado en este canal Y revisando todos estos videos que he hecho de dos años hacia acá Me di cuenta que nunca hice un video pidiendo esta tarjeta que es una de mis favoritas Y que se las recomiendo si o si Estoy hablando de ni más ni menos que de Cuenca Una tarjeta, una nueva tecnología bancaria donde podemos pagar servicios, tener nuestra cuenta de ahorro Hacer transferencias en cuestión de segundos y muchas, muchas opciones más que nos da Cuenca Quiero recalcarles que en la descripción dejaré un link para que vayan y la descarguen Para que prueben todas las genialidades y todo lo cool que tiene Cuenca para ti Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se procede? ¡Vamos al video! Como ya saben, por una parte de la pantalla se va a ver mi celular Pero en este caso traemos el teléfono de mi novia Porque yo ya tengo una cuenta con Cuenca Y es imposible darte de alta en dos teléfonos teniendo una cuenta Y como les mencioné, para descargar esta aplicación Tienen que ir al link de la descripción Para que les abra ya su Play Store o su App Store Y les va a dar la opción de descargar Yo ya aquí previamente la descargué Para evitarnos mucho tiempo en este video Vamos a darle en abrir Y aquí, ojo Hace dos años yo abrí mi cuenta Y han cambiado muchísimas cosas que ahorita ya no están Y es por eso que quiero hacer este video Para ver qué ha cambiado Si ha mejorado un poquito la interfaz Por ejemplo, aquí hace dos años no tenían Estas animaciones muy bonitas que tienen Lo que me gusta de Cuenca Es que son dibujos El branding son dibujos muy minimalistas Muy explicativos Es algo muy, muy cool que me gustan de ellos Y esto hace dos años no lo tenían Así que vamos a comenzar Vamos a comenzar Y aquí anotamos el número que tenemos en nuestro celular Una vez que hayamos puesto nuestro número de teléfono Nos pedirá un código de verificación Ojo, no les va a llegar a su bandeja de mensaje Les va a llegar a su WhatsApp Y después, aquí viene lo más interesante Aquí viene lo más cool Que es poner nuestra identificación oficial Por ejemplo, aquí tengo la identificación oficial de mi novia Y ustedes tienen que hacer esto Ustedes tienen que hacer este paso Que es muy sencillo Que yo omito por cuestiones obvias Voy a hacer esto Y continúo con ustedes Un paréntesis aquí Si ustedes están intentando tomar la foto De su identificación oficial Así, con la mano y con el teléfono Yo lo intenté tres veces Y no me la aceptó así Tuve que tomar la foto primero A la identificación oficial Y después cargar la imagen Así fue más fácil Más sencillo para mí Y creo que para ustedes Si les llegara a pasar esta situación Y ya, lo demás es Información personal El nombre y a qué te dedicas Una vez que hayamos puesto Nuestros datos de nacimiento Nos pide nuestro domicilio actual Es el mismo domicilio En el que tú estás viviendo Y te va a pedir Un comprobante de domicilio Para comprobar Los datos que tú pusiste Los datos con tu INE Y por último Ya para casi finalizar Nos pide nuestro correo electrónico Para poder que nos envíen Un código de validación Para nuestra cuenta de cuenca Y listo Vienen los términos y condiciones Le damos a aceptar Y nos viene una leyenda Que dice lo siguiente La ley mexicana Nos pide confirmar tu ubicación Por única ocasión Al aceptar Esto pues obviamente Para ver si sí estás En el domicilio Que tú pusiste Yo le voy a compartir Mi ubicación Claro que sí Ahí la voy a tapar Y le vamos a dar Permitir una vez Creamos nuestra contraseña Has configurado tu contraseña Guárdala en un lugar seguro Y trata de memorizarla Ojo ahí amigos Y vamos a poner Nuestra validación biométrica Que aquí será yo creo que La huella de mi novia Porque aquí yo no tengo Nada que ver En su huella Ella la va a poner Y pues es la misma Que ya viene con el iPhone Solamente la vamos a activar Y la misma huella Que ya tiene registrada Touch ID Pues sirve para cuenca Yo con mi teléfono Lo cool es que yo puedo Ingresar con el Face ID Es más sencillo Y más más rápido Felicidades Tienes saldo En tu cuenta cuenca Ahora solicita Tu tarjeta física Y así fácil Y sencillo Podemos tener Nuestra cuenta De cuenca Obviamente No tenemos ahorita Una tarjeta física Que hay que hacer Para tenerla Que tu puedas comprar En establecimientos Muy sencillo Muy fácil Tenemos Obligatoriamente Transferir 50 pesos Pero tranquilos Tranquilos No se desesperen No nos están cobrando 50 pesos Cuando tu deposita Los 50 pesos Tu puedes sacarlos Después Tu puedes transferirlos Después Esto simplemente Es para activar Tu cuenta Y esto Es en todas Las cuentas Bancarias Ya sean Tradicionales Fintech Por la única razón Que necesitan Activar tu cuenta Para que tu Puedas utilizarla Me ha pasado Con cuentas Tradicionales Que voy al banco Y me pidan Trae 50 pesos Para activar Su tarjeta Yo si Es muy sencillo Es muy fácil Unos te piden Que vayas al cajero Y puedas sacar Es lo mismo No se asusten Pueden Disponer De su efectivo Ya una vez Llegándoles Su tarjeta Física Una cosa muy cool Que tiene Cuenca Es que tu puedes Transferir Vía Whatsapp A tus contactos Y yo voy a Transferir De mi teléfono Al teléfono De mi novia Esto lo hice En un video anterior Pero quiero Quiero documentarlo Porque me gusta Muchísimo Como pueden ver ahí Tengo Bueno no se ve Ahí por ahí Por ahí Pero ahí tengo 50 pesos Vamos a enviarlos Para que ella Pueda activar Su tarjeta Y la vamos Continuar Y aquí En nuestros contactos Nos aparece Una lista de contactos Que podemos Nosotros Buscar Y listo amigos Ya le llego 50 pesos Y que vamos a hacer Vamos a activar Una tarjeta Física Yo ya tenía aquí Una de sobra Una que ustedes Vieron en el video anterior Les gustó muchísimo Fue una colaboración Que tuvo un artista Con Cuenca Y no le he ocupado Porque quería hacer este video Y regalarle esta tarjeta A mi novia Esa tarjeta Que está muy bonita Que está muy cool Que ustedes están viendo En pantalla Pues es una edición especial Que tuvo Carla Escareña Con Cuenca Una artista Muy muy cool Y como A mi novia le gusta Por ejemplo Ven su case Este como de flores Y eso Pues también La tarjeta Está brandeada Perdón Con flores Y cosas así Y le digo Que se parece mucho A la animación Al personaje Que viene aquí Que no sé Si sea carlos Cariño Espero que sí Y pues Vamos a activarla Muy fácil Y muy sencillo Le vamos a dar En tus tarjetas Y nos aparece Nuestra tarjeta Virtual Y nuestra tarjeta Física Aquí no se parece Que no Que no tengo Una tarjeta Física Aún No pasa nada Cuando tú te llegue Te va a poner O va a aparecer Solicitar tarjeta No te preocupes Ya tengo mi tarjeta Si tú ya tienes Una tarjeta Que te llegó A tu domicilio Muy fácil Muy sencillo Le damos en Ya tengo mi tarjeta Y aquí me pide Los números Que están Al reverso O al frente De la tarjeta Es muy fácil Y muy sencillo Vamos a colocar los números Es muy fácil Y muy sencillo Vuelvo en 5 segundos Y listo Dice Tu tarjeta con terminación Tal Ha sido activada Tu NIP Recuerda que tu NIP Será requerido Cada vez que hagas Una operación En persona Y es importante Que lo memorices Ojo Aquí ya saben Es importante Memorizar Su NIP ¿Para qué? Para cuando saquen En cajeros Para cuando vayan A un centro comercial Es muy Muy sencillo Y muy fácil De comprar En establecimientos Pero recuerden Siempre Su NIP Porque luego veo comentarios Que me dicen Que como pueden comprar En establecimientos Que les pido un NIP No saben cual es el NIP Pues el NIP Ya se los debieron De dar Igual Pueden cambiarlo En la misma aplicación Y como ven amigos Es muy Muy fácil Obtener Una cuenta De débito En la cual Tú puedes Depositar Transferir Hacer pagos De que el agua Que el internet Que la luz Todo en una Misma aplicación Y que mejor Que comprar En establecimientos Con tu tarjeta cuenca Es muy fácil Y la verdad Es que la utilizo Muchísimo Muchísimo Muy recurrente Tengo una cuenta Con una Con un banco De estos tradicionales Uno de los que son Fuertes de México Y la verdad Es que cuando Me cae un pago A esta cuenta Lo paso a cuenca Porque en cuenca Lo que me gusta Es que puedo bloquear Mi cuenta Y así No me hacen Cobros Que yo No requiera Entonces Como esta Aplicación Del banco Tradicional No tienes opción De poder bloquear Se me hace más fácil Tenerlo en cuenca Y así Bloquear Y no me hace Ningún Cobro alguno Recuerden Para tener Una tarjeta cuenca O una cuenta cuenca Y tu aplicación Más que nada Abajo En la descripción Esta un link Personalizado Que cuenca Me otorgó Para todos ustedes Que quieran Obtener Una tarjeta Cuenca No se Posiblemente Les pueda tocar Una edición especial No se Unas fundas Edición especial No se Y en este video Quiero hacer un anuncio Y quiero hacer Un concurso Para todos ustedes Para las primeras Cinco personas Que me manden Un screenshot Que ya activaron Su cuenta De cuenca Les voy a mandar Una funda Totalmente Gratis Solamente A las primeras Cinco personas Si tu estas viendo Este video Y ya activaste tu cuenta Obviamente con el código Que esta acá abajo En la descripción Yo con todo gusto Y el equipo de cuenca Te regalaremos Una fundita Totalmente Gratis Puede ser una edición especial Puede ser una edición Una de las primeras ediciones No se Es total Y rotundamente Una sorpresa Para aquellas personas Que participen Y me manden A mi instagram Que abajo en la descripción Esta apareciendo Mis redes sociales Me manden Y si no alcanzaste Ser de las primeras personas No te preocupes Solamente estate atento A los videos Que vienen próximamente De cuenca Porque estaré regalando Más funditas Más sorpresas Para todos ustedes Que cuenca Y yo tenemos Para todos Ustedes Pero bueno amigos Así es Instalar cuenca En el 2021 Que les pareció Les parece Algo muy sencillo Algo muy fácil La verdad es que Es algo Que no te quita Nada Nada de tiempo Yo creo que no me tardé Ni cinco minutos Instalando Y solicitando Mi tarjeta De cuenca Obvio El proceso Es un poquito Tardado Para que te llegue Tu tarjeta Pero tranquilo Que te llega De tres a cinco días Hábiles Pero bueno amigos Ya pagué mi deuda Con todos ustedes Hace dos años No hice este video No sé por qué No sé No supe por qué Nunca hice este video Pero nada Espero que les haya gustado Que les haya gustado Comenten Y recuerden De la dinámica Pero bueno amigos Yo me despido Espero que estén muy bien Cuídense mucho Y los veo En un próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.